Música Lo primero que todo hay que hacer la distinción entre el bruxismo de vigilia y el bruxismo de sueño El bruxismo de vigilia se da cuando yo estoy despierto en el día Y el bruxismo de sueño es cuando yo duermo Así que, ¿cómo detecto esto? En vigilia basta con un autorreporte del paciente Que me informe, cierto, que está manteniendo los dientes en contacto o apretando los dientes Y en el sueño generalmente se reporta cuando el acompañante, cierto, del sueño Relata que existe un rechinamiento o un sonido en el sueño Ahí existen otros instrumentos, pero basta con este autoinforme para detectarlo Cuando tenemos un aumento en el estrés, obviamente se ve afectado el bruxismo y se ve aumentado Ahora, todo el mundo piensa que es el único gatillante del bruxismo Pero no es así El bruxismo es multifactorial y puede estar también asociado a patologías o trastornos de sueño Y también a otro tipo de trastorno como el reflujo gastroesofágico El estrés no es el único causal del bruxismo Lo más importante es la educación al paciente En el caso del bruxismo de vigilia, enseñarle al paciente que la posición dentaria no es en contacto ni apretando Sino que debe existir una separación entre los dientes Y una técnica para eso es dejar la lengua apoyada en el paladar cuando uno traga Cuando uno traga, dejar la lengua apoyada y mantener esa posición Y para el sueño pueden buscar higiene de sueño Y esas recomendaciones de sueño les van a ayudar para mantener un sueño más parejo Y que no se desencadenen micro despertales o algún tipo de alteración que pueda desencadenar el bruxismo Y que no se desencadenar el bruxismo de la sangre Y que no se desencadenar el bruxismo de vigilia Y que no se desencadenar el bruxismo de vigilia